Bueno, ahora sí, después del partido, te vemos cansado. Gracias, Carlos, por venir. Bueno, contanos un poquito lo que fue el partido de ida, ¿no? En Carlos Tejedor. Bueno, ese fue el partido de ida en la ciudad de Carlos Tejedor, en la cancha Hermanos García. El resultado fue 1-1. Iba ganando el local 1-0 con gol de Juan Crustondo y en el segundo tiempo empató Juan Martín Talarico de tiro penal. Fue un partido muy vibrante, hubo varias tarjetas amarillas, hubo tres tarjetas rojas, hubo dos expulsiones en el equipo local, Ramuspe y Lopardo, digamos el central y el volante central de Huracán, y al final del partido vio la roja Cuarro en Independiente. Esos tres jugadores no podrán jugar el próximo domingo en Monegazón. Así que... El próximo domingo entonces se juega en Monegazón. En Monegazón, el partido de vuelta. Claro. Si hay empate, habrá un tercer partido que se jugará en la ciudad de Pehuajó porque es Edel, la LPF. Y cualquiera que gane ya se corona campeón 20-23 de la LPF. Mirá vos. Qué bueno. ¿Quién pinta vos? No te animás a decir. No, 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 son dos equipos ordenados, Huracán ya ha ganado varias finales, pero lo veo muy bien en Independiente, muy sólido en todas sus líneas, y después tiene el artillero Juan Martín Tallarico, y bueno, es muy efectivo, el romperredes hace muchos goles, y bueno, un equipo equilibrado en sus líneas, digamos, en defensa, en mediocampo y delantera, un equipo con mucho sacrificio, y se ve que tiene el técnico, tiene mucho trabajo, mucho trabajo, y Huracán ya lo conocemos, llega a la final, así que va a ser un gran partido. Un gran partido. Bueno, vos dijiste un partido vibrante, ¿no? ¿Hubo alguna siedad y vuelta? Lo que se puede contar, por lo menos. Estuvo picante, se le dice picante, la hinchada Independiente lleva mucha hinchada, la gente de Morazón se hizo presente muy bien, con sus bombos, bandera, cántico, el local también respondió. La verdad fue, como es como lo grafica en la entrevista que le hicimos, un partido muy luchado, bastante bien jugado, pero un poquito más luchado que jugado. ¿Las Rojas estuvieron bien o pensás que pudo haber habido algún terror? Al arbitraje, siempre hay alguna duda, pero bueno, yo creo que en línea general le arbitró bien Jorge Luis Suárez. No, no es fácil, no es fácil porque son los dos últimos partidos, se juegan a todo o nada, es el sacrificio, el resumen de todo el año. Claro, y tuvo que intervenir la policía en algún momento, hubo alguna perdida. No, 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 pero sí, digamos, cuando terminaba el partido de primer tiempo, generalmente va a cubrir a los árbitros y algunas perezas hubo, pero no pasó a mayores. No pasó a mayores, bueno. Dentro de todo bastante normal. Bueno, me alegra mucho tener un informe tan completo como siempre, Carlos, siempre, incluso me lo han dicho, se destaca la precisión y la objetividad con la que siempre evaluas, ¿no? Los partidos. Sí, en este sentido, la opinión cejada no vale y hay que ser imparcial. Podemos cometer errores como todo, pero tratamos de que sea de la mejor forma posible llevar la información a la gente y bueno, será hasta el próximo domingo, que el partido, ahí tendremos un nuevo campeón. No sé si será Huracán del Tejedor o Independiente. Bueno, ya se sabe. De ahí, si hay un ganador, hay un campeón. Y si hay un nuevo empate, habrá un tercer partido que se jugará el otro domingo en la ciudad de Pehuajó, más o menos estila que se jugaría la cancha de defensores del Este. ¿Pensá que hay posibilidades de un empate? Como decía, sí, están muy parecidas. Son dos partidos, dos equipos muy parejos, pero para mí tiene ventaja independiente porque es local. Siempre la localía prevalece, prevalece. Bueno, muchas gracias, Carlos, por el informe. No, por nada. Gracias a vos, Pedro, y a todos los oyentes. El cronista deportivo, Carlos Jiménez, con el partido de ida en Carlos Tejedor. El cronista deportivo, Carlos Jiménez, con el partido de ida en Carlos Tejedor.